¿Qué pasa gente? Conociendo los cambios aquí ya recientes que vamos a tener en cuanto a los nerfeos de cartas de Hearthstone Yo estoy el otro día pensando en acabar de montar algunos mazos a ver si me da tiempo Que fueran interesantes con las cartas que van a nerfear, es decir, antes de dejar esta legión, este reinado de estas cartas que están tan fuertes Ahora mismo, al menos Blizzard considera que están suficientemente fuertes para depende de qué tipo de mazos Pues quería dejar al menos constancia de lo que hacían estas cartas en este momento Para que en un futuro pues podamos ver algún recuerdo, ¿no? De cómo funcionaba antes Eso ya lo hice con la Green Patron, de para ver cómo funcionaba antes, lo tengo por ahí guardado Y seguro que hay mucha gente que no sabe cómo funcionaba el mazo de antes de la Green Patron Todos aquellos que entraron a jugar nuevos Incluso diré más, tengo grabado uno de los primeros vídeos que subí al canal Que lo subí hace 3 años, cuando la beta aún estaba cerrada, cuando yo no era un youtuber Que subí 3 vídeos tan solo, hice 2 arenas a 9-0, que en aquel momento eran arenas a 9 Y subí este vídeo de Hunter, que era un Hunter de combo En el cual el soltar a los perros daba más 1 de ataque y cargar a las bestias Y era un mazo de combo que lo tengo todavía por ahí grabado Y algún día seguro que haré una especie de reaccionando a vídeos antiguos Y os traeré este vídeo porque la verdad es que es muy interesante ver ese combo Y también ver cómo era yo aquí comentando las partidas Era súper tímido y todo como muy raro Y hacía como unas jugadas también muy raras Supongo que dependían también del meta que había en aquel momento Y ahora eran jugadas que yo decía ¿Pero en serio estaba haciendo eso y me ha salido bien? No sé, cosas realmente extrañas Pero bueno, vamos a lo que nos concierne hoy Que es este mazo Voy a montar un mazo de Oteca, de Chaman Que estuve probando el otro día en un Ciber en Barcelona Con unos suscriptores de aquí del canal Que estuve con ellos ahí pasando la noche Y me dijeron Bueno, ¿por qué no montamos algo y tal de Herston, papapapá? Y dije, venga va, voy a montar el próximo mazo que quiero para el canal Lo estuvimos ahí montando Y nos funcionó muy bien Hicimos allí un 4 a 0 con el mazo Pero la verdad es que tengo que decir Que tuve una flor en el culo impresionante Así que hoy no creo que vaya a salir un 3 a 0 Porque el mazo es más que nada for fun Pero oye, si vuelve a salir Con dos cojones Vamos a verlo Muy bien, pues aquí estamos ya con la lista del deck Voy a hacer lo que me lleváis pidiendo tanto tiempo Y lo estoy haciendo últimamente en los vídeos Que es quitar aquí un momentito mi cámara Para que podáis ver la lista completa y lo entendáis Antes que nada quiero que hagamos un pequeño cálculo De cuánto daño puede llegar a hacer este mazo Con tan solo un turno Taurisan en mesa Sería Leroy Jenkins 6 Más los dos almas muertepiedras 6 más Por lo tanto son 12 Más los dos sargentos abusones Serían 16 daños Más el Winfury 32 Más el manipulador ignoto 64 daños De OTK Si es que este mazo sale Full Es decir, si sale completo Si no sale completo el combo podemos llegar a hacer 30 daños perfectamente Y hacer uno TK depende de qué tipo de mazos La idea del mazo como veis es Pues el mazo de combo Todas las cartas del combo las tenemos por aquí Las iremos guardando dependiendo contra qué enfrentamientos nos vayamos enfrentando Muchas limpiezas de mesa Tanto las destrucciones como las tormentas Los maleficios para quitarnos de medios Los problemáticos Los choques de nada para quitarnos la sobrecarga Cartas de Drago Como podrían ser los conocimientos Los acaparadores de Botín Los maos sangrientotalnos Los acaparadores corruptos Y diréis ¿Por qué dan jugadas con acaparadores corruptos? Porque normalmente de Vars nos interesa que nos entre una carta de estas Con último aliento de robar una carta Y prefería mil veces antes el acaparador corrupto Que no el Nomo El Nomo No recuerdo cómo se llama La Inventora Noma Me parece que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ostras, nunca me acuerdo Se juega tan poco ya Antes se juega un montón esta carta Pero ahora ya no se juega apenas Aquí la Inventora Noma Efectivamente lo había dicho bien Después el Halasil Como manera de curación Aparte con el Con la doble obra de sanación También como forma de sanación Y duble cosas de las profundidades Porque es una carta que está Muy muy cheto Y bueno finalmente Jock Sharon Porque jugamos con muchos hechizos Y nos puede salir bastante bien También jugamos ahí Como os decía Con todo el resto de cartas Son las piezas del combo El emperador Leroy Manipulador ignoto El doble sargento busón El doble arma a muerte piedras Y un viento furioso Así que bueno No tiene muchas más explicaciones El mazo Como veis es un mazo Que tiene que ir con las cartas Más o menos que tiene que ir No tiene mucho más allá Así que vamos a verlo en acción Y a ver si hoy También nos funciona bien Vamos a ello Muy bien como podéis ver Es el primer día Que juego en esta cuenta Porque ya sabéis Que estoy haciendo Lo del From Zero to Hero De cera leyenda Con la otra cuenta Esta cuenta tan solo La voy a tocar Para los vídeos de Youtube Por lo tanto Bueno para probar también Y tal los mazos Pero en principio No van a haber más streams Desde esta cuenta En el canal En principio Vamos a ver Nos toca un Tronhander Por lo tanto Vamos a quedarnos Quizás a Tormenta Relámpagos Va a ser una carta interesante Para hacer limpieza Incluso estoy pensando En quedarme Jalasil Sé que es un turno Bastante alto Y es bastante codicioso Pero depende de como Jalasil Contra el Hunter Con algún turno de Tormenta Relámpagos Va a ser bastante útil Porque el Hunter Nos va a picar bastantes vidas En el early Realmente buscaríamos otras cartas Las cartas de combo Normalmente de mana Nos las quitamos todas En el turno En la mano inicial Quitando los armas De piedra Y los Argento Abusones Cuando estemos jugando Contra mazos agro Que normalmente tendremos Que usarlo para tradear Al principio Así que no podremos Hacer combos completo Pero bueno En principio Como el Hunter Es un mazo agro Contra él No vamos a poder hacer El combo completo Los combos completos Se pueden hacer Contra mazos de control Como un Warrior de control O contra un Sacer Que contra ese tipo de Dex Sí que nos podemos quedar Con algunas piezas De combo en la mano Para buscar el combo Cuanto antes Pues nada Vamos a salir De la forma más Poquito a poco Que podemos por el momento Teóricamente Hasta turno 4 Con Vars No vamos a salir Es un poco Un problema Vamos a ver si hay suerte Y nuestro oponente No empieza a jugarnos Ahí las bestias De turno 1 Turno 2 Como ahora ya os hago Un compañero animal En turno 3 Estamos jodidos Moco del Pantano Ácido Moco del Pantano Ácido Tiene pinta de bueno Que al ser Rango 19 A lo mejor no tiene todavía Todas las cartas Este chico Y juega con Mocos del Pantano Ácido En el Hunter Que se puede Ya visteis el otro día Que cuando estuve montando Los primeros mazos Dentro de From G2Hiro Les metí a todos Doble Moco del Pantano Ácido Por turno 2 Es una carta básica Que es muy buena Y depende contra quemazos Pues los revientas Brutalmente Vamos a ver si hay suerte Y no sale con el compañero animal Ahora la verdad es que Si entra con curva Turno 1 Turno 2 Turno 3 Y tal Nos puede hacer bastante daño Pero tiene pinta de que Al menos La agresión Si no se hace muy complicada Otro murciélago ígneo Pues podría salir perfectamente Ahora con Barnes Y va a decir Si hago una tormenta relámpagos El problema está en que Me voy a poder quitarme la sobrecarga Y me gusta que haya tanta mesa Para el próximo turno Es decir Para pronto poder tirar ahí El Jalazil Vamos a ver que sale de aquí De Barnes Si no sale por ejemplo Un manipulador Bueno un manipulador ignoto Un emperador taurisan Puede estar muy bien Vamos a ver Me deja darle al listo Una de las cosas profundidades Quizá era de lo peor Que me puede salir Bueno creo que es peor El manipulador ignoto Pero el resto de cartas Casi todas tienen último aliento O tienen algo interesante Para ir haciendo Vale Y nos va A nuestro colega Bar Supongo que se lo va a quitar De en medio Ahí estamos Por lo tanto Ahora me voy a tocar tirar Ups Bufo A lo mejor si me toca tirar Ya a Tormenta Relámpagos Oh yeah Da temperador Vale Podría tirar aquí A Tormenta Relámpagos Me quito tres Lo único que me gustaría Como decía antes Poder tirarlo con el Jalazil Uh Pero la destrucción elemental Con el Jalazil Va a ser mejor Vale creo que aquí La jugada es Tormenta Voy a entrar con poder de héroe Antes que tirar el choque de lava Y a próximo turn Ya podré entrar Con el choque de lava Y algo más Tiraré el choque de lava De gratis Realmente Me quedarían Cuatro manas Que me quedan Podría hacer poder de héroe Y cosas profundidades Depende A ver que hace Moneda Va a entrar ya quizás Con una que alta la sabana Podría ser perfectamente Así que Vamos a entrar aquí Quizás Con nuestro acaparador Con nuestro acaparador Corrupto Podría copiarle Con el manipulador Ignoto la quinalta Eso es una jugada Que le puede dar bastantes problemas Para más adelante Quizás aquí entrar Con poder de héroe Y cosas profundidades No sea mala idea Aunque seguramente Vaya a caer el Vaya a caerle Un matar O algo parecido Me gustaría guardarme esto Y la destrucción elemental Para el turno de Para el turno Llamado salvaje Así que Así que Así que Sería turno 7 Al siguiente Podría hacer Acaparador Y poder Y Ola de sanación Si Vamos a entrar Con el poder de héroe Y la Cosas profundidades Al siguiente turno Con acaparador Y ola de sanación Y entonces Al siguiente Podría hacer Halasil Junto a la destrucción elemental Que haría entre 5 y 6 daños Así que Vamos a ver si Ups Se quita eso en medio Supongo entonces Que va a ir un matar Ahí está Como intuíamos Y Malabarista de llamas Vale Va a cabeza Así que nada Oh Doble destrucción elemental Ojo al dato Puedo entrar con destrucción elemental Y choque de lava Puede no ser Una tan mala jugada Ahora Porque ya me quito Toda la sobrecarga Destrucción elemental Si Creo que es buena idea Destrucción elemental Teniendo las dos en mano Podría gastarme una Entro con el choque de lava Y vuelvo a entrar con totem Como todavía no es turno De Llamado a lo salvaje Que la llamamos salvaje Será bien Será bueno Quitarme al próximo turno Que voy a dejar la xile A destrucción elemental Todavía no hay ninguna prisa Por lo que veo Estoy bastante bien Por el hecho de que Todavía no han salido Las piezas de combo Y no me está forzando A gastarlas Mira aquí está la primera Vale Andamos con el acaparador Corrupto Vamos a entrar también Con la ola de sanación No ha tirado nada Por lo tanto Intuyo Que debe tener alguna Llamado salvaje en mano Si no las dos Oh empate Recuro siete Vamos a darle al listo Vale Intuyo ahora una llamada Entonces si hace llamada Entro con jalasil Y destrucción Lo limpia todo La destrucción Y el jalasil queda vivo Ahí está Solita en medio Y con los otros a cabeza Genial 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 Vale Pues vamos a hacer ahí La primera limpieza Bueno la primera Y hasta la tercera Que tiro Pero bueno Esta de aquí Me va a curar Que eso es lo importante Quedo ahí con el 4-2 Futalestang Que me quedo con Cristales de mana Sobrecargados Pero bueno Es lo que hay Estamos 30-30 De nuevo Compañía animal Sale el 2-4 Y Se equipa arco Para quitárselo en medio Vale Vale, vale, vale Veamos que vamos a hacer ahora Quizás tenga que entrar aquí Con un maleficio Realmente me ha tirado Aquí en alta Depende de lo que me salga También El acaparador de botín Pues si voy a entrar con el maleficio Y vamos a entrar con el acaparador de botín Tenemos ahí Leroy Jenkins Sargento y manipulador Que es bastante daño Por favor que no tenga la otra llamada Si tiene la otra llamada Perdonad Voy a tomar un momentito esto O sea que tenía el volumen apagado Siempre ahora Últimamente lo apago siempre Cuando hago las Las llamadas Bueno Ahí ha sido una putada Que haya tenido aquí en alta No me lo esperaba Ahí otro sargento busón Eh Pues voy a tener que copiar Recreo yo la crin alta Con el manipulador Puede ser una buena jugada Le copio la crin alta Con el manipulador Me quedo sin el combo completo Al 100% Pero bueno Ya hemos visto que tan solo Con el Leroy Jenkins Y el Doble arma muerde piedras Doble sargento busón Podemos hacer muchísimo daño Junto con el Con el viento furioso Otra llamada salvaje Eso duele Vamos a ver que hace Vale Se va a quitar de en medio Magos a alguien total Y con el resto Va a ir yendo a cabeza Vale Pues me va a quedar otra Que intentará aguantar el tempo Ah se lo quita de en medio Eso es bueno Eso es bueno Puedo entrar con sargento busón Vale Vamos a entrar primero Con el conocimiento ancestral A ver si hay suerte Y nos entra una tormenta Otra ola de sanación No va a estar mal Un arma muerde piedras Por lo tanto Creo que un sargento Si que lo tengo de usar Ahora ya Para poder quitarme esto De en medio Entonces me queda Para acaparador Ola de sanación Y poder de héroe Porque con esto Leroy Jenkins Sargento Y esto serían 11 Y si me sale Un evento furioso 22 daños Si no queda mal Puedo tirar aquí La de sanación Perfectamente Vale guay Tiro la de sanación Ostras Se vuelve a empatar Creo que tengo De usar No Que estoy pensando Como ahora tenga Un soltado a los perros Quizás le tendría Que haber matado esto Pero es que entonces Me quedo con menos parte De combo Y no me apetece Quedarme con menos combo Si tiene un soltado a los perros Oh fuck Vale Parece que no lo tiene Si ha pegado primero Arco cuerno de águila Sigue yendo a cabeza Vale Veamos como lo vamos a hacer Nos deja 14 Nos va a dejar a 12 Con el golpe del poder de héroe Así que contemos No sé si tengo el detalle Con conocimiento ancestral Podría encontrármelo Si me sale el otro Arma a muerte piedras Podría serlo Son 6, 7 10 Y 6 18 Si Con el conocimiento ancestral Me lo puedo encontrar Si me sale el otro Arma a muerte piedras Si no me la puedo jugar Aquí a tradear Venga va Vamos con el conocimiento Oh no No me lo puedo encontrar No me queda la maná Tengo que pegar con el acaparador Tengo que pegar con este Que putada Si me encuentro aquí el Venga Pegamos primero Arma a muerte piedras Espérate Ah Llego o no 6 Y 6 12 14 15 16 17 18 19 Ah Me queda 2 Me queda 2 No me da la maná para todo No te voy a tener que tener Con conocimiento ancestral Que me puede salir Un maleficio El otro maleficio me puede salir todavía Pero ahorita brisán Vale Viento furioso Oh Que mal me ha salido Que mal me ha salido Tengo que entrar A ver si entro el taunt Pff Como lo hago Como lo hago Entro con Tauri Buah Es que me la juego 6 9 10 11 Como tenga un daño más He perdido Buah Buah Tío Esos dos de sobrecarga Me han jodido vivo Por favor Que no tenga esos dos de daño No ¿Veis cuánto daño tengo en mano? Ahora fijaros 6 Y 6 12 Ya está GG 12 13 14 Con el viento furioso 28 daños Ah Que rabia Wow Perdimos la primera Perdimos la primera No pasa nada No pasa nada Hemos estado a puntísimo Que rabia Esos dos de sobrecarga Me han jodido Esos dos de sobrecarga Me han jodido No había dado cuenta Que tenía esos dos de sobrecarga Quizás La única jugada Me parece un poco cuestionable De esta partida Que me fastidia Ha sido la del El doble arma muerde piedras Es decir El doble arma muerde piedras Perdón El maleficio El maleficio que le he tirado A la 2-4 Quizás no lo podría haber guardado Pero es que está buscando Mitigar todo el daño posible No esperaba la otra Equinalta ahí Que putada Vale Tormenta Relámpagos Como hemos dicho antes Y me parece una muy buena jugada Quedarnos Tormenta Y Jalasil en mano es bueno Sobre todo por si es algún tipo de jogo Algo así Nos vamos a poder recuperar Bastante en turnos altos Jalasil es muy bueno Jalasil es muy bueno Vale Y ahora depende Si vemos que es controlero Si es el terreno Vale Como es agresivo Vamos a ver si estás ahí Con el sargento busón Simplemente para poder tradearlo No nos va a quedar otra Oh Data avisario Tío Que dolor Avisario Es pirar mortal Pero que mierda es esto Que mierda es esto No es una Bueno al menos Si puede ser que sea un azó Pero no De las más puras Que haya visto Vale creo que voy a entrar Con el poder de héroe El próximo turno Entro con destrucción elemental Y me bloqueo todo el turno 4 Me voy a quedar con todo el turno 4 Bloqueado Pero bueno Tengo que entrar con el tormento Relámpagos Solo si no me mata la 0-2 Que si que me la ha matado Buah Esto de aquí ahora ya Tampoco le mata a estos Seguro Tampoco es tanto daño Lo que me viene ahora Bien Prefiero entrar con el poder de héroe El próximo turno Podría entrar con la destrucción Moneda y choque Así que me podría quitar Más cosas de en medio Si es que me juega más No me preocupa tanto Turno 4 Defensor de Argus Así que sí Así que sí Vale Destrucción elemental Piñau Si gasto la moneda De hecho que lava Me quito la sobrecarga Posible turno Sería turno de acaparador corrupto Tiene que plantar en la mesa Tiene dos turnos Venga va así Simplemente para quitarme la sobrecarga Al menos tengo turno 5 Al siguiente Si me juega algo muy potente ahora Puedo copiar solo con el manipulador Que tampoco creo que sea la jugada Supongo que lo más lógico Va a ser entrar ahí Con el acaparador corrupto Avisario y Habitante Y poder de héroe Todo pinta Sí Lo he hecho al revés Sabéis que siempre Primero es de ir Primero robar Y después hacer Otra destrucción elemental Vale Vamos aquí con el acaparador Siguiente turno Voy a intentar hacer Siguiente turno Taurishan Sé que no tengo las piezas de combo en mano Pero ahora mismo me interesa Bajarme el coste del halasil Y demás Para poder hacerlo todo en un turno Así que voy a entrar con el emperador Y a ver si hay suerte A ver Tiene dos cartas de bufar en mano ¿Vale? Porque no me las ha tirado antes Aún así creo que con todo Lo que tengo ahora aquí No puede hacerme letal De ninguna manera Por lo tanto voy a entrar yo Con el emperador Taurishan Tiene 3 daños Tendría que hacerme 15 más Y creo que 15 años más Es muy difícil de que me los pueda hacer Hemos reducido costes ¿Vale? Ahí está Pega Oh yeah Medio Un emperador oscuro Hostia Que potra Stop it Que potra Que broma es esta tío Lo habéis visto Bueno a ver Lo bueno es que ahora le dejo la mesa limpia Lo bueno es que ahora le dejo la mesa limpia Y me voy a curar un montón A puta de sangre voy a tener que tirar La destrucción elemental Bueno De clean and the heal Ahí estamos Y me queda para este turno Si me vuelvo a llenar mesa De alguna manera Tirar la otra La otra descarga de relámpagos Tormenta de relámpagos La descarga saca de 3 Fuego de alma Agatado porque hubo una carta en la mano Sargento de bolsón Mierda Tiene que haberle quitado alguna otra Bueno Vuelvo a estar a 30 vidas Eso es lo bueno Un ritual prohibido Con 3 pequeñajos Yo tengo ahí una tormenta de relámpagos Que creo que no voy a tirar aún Porque para estos 3 bichitos no me interesa Voy a tirar el acaparador Mejor Y al próximo turno ya iré con Con la tormenta seguramente Son tan solo 5 años Estoy a 30 vidas No es tan preocupante Defensor de Argus Eso 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 Ves metiendo ahí Ves metiendo ahí Venga venga Ves metiendo Genial Ahora te va a caer otra tormenta de relámpagos Y va a hacer risas Porque se lo mata todo Menos El defensor de Argus Por lo tanto vamos a contar Que voy a querer jugar Porque quiero tirar Barnes Poder de héroe y tormenta Si creo que Barnes Poder de héroe y tormenta Barnes A ver si me sale Algo interesante Yeah Poder de héroe y tormenta Oh yeah Perfecto Otra buena limpieza Y nos plantamos muy bien Contra la Contra la zoo 15 a 22 Not bad Malabarista Y otra espiral El pavo juega con doble espiral Doble espiral en zoo That's huge De todo prohibido What the fuck Vale me he quedado totalmente de relámpagos Por ahí Espero que no me mate por favor a Barnes Para que yo pueda matarle malabarista Al menos Uno No me jodas Oh me he matado Barnes Que cerdo Vale no me queda otra que entrar Con el sargento busón Para matarle aquí al colega Pero bueno Vamos a hacerlo poco a poco Vamos a ir pensando Ahora podría tirar Poder de héroe Así que tengo que tirar ya al sargento Poder de héroe Y cosa Vale 15 a 21 Me queda todavía el héroe Por dentro del deck Si me sale el héroe Con el arma Y con el manipulador Pueden ser 18 daños Sería letal Dale Pega Vendedor Está buscando A ver si le sale Otra espiral mortal Joder con las espirales Bueno es que tengo la doble Ola de sanación en mano Está bien eso Sargento busón What Para matarla A 0-2 Y la 2-1 Como la va a matar No la va a matar Va a sudar de ella Oh Güelen de la vajilla Que cerdo Güelen de la vajilla Espérate Tengo letal Creo Porque esto Son 7 Y 6 No 7 Ah 7 y 3 Son 10 Me faltan 3 más Voy a buscar a ver si me sale Con el conocimiento ancestral Ahí está GG GG 5 7 Y 6 13 Bien jugado Bien jugado Matándole con su propio guardia apocalíptico Perfecto 1-1 1-1 Ha ido por ahora Not bad Dentro lo que cabe Y esta partida Estaba ya Es decir Realmente si no hubiera tenido Esteleta Teniendo la doble ola de sanación Y todo en mano Le iba a costar muchísimo Remontar ahí Al 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 brujo Así que bueno Vamos a ver la siguiente partida Contra que nos toca A ver si nos toca Contra algo controlero Lo estoy Tengo muchas ganas De que lo estoy Contra algo controlero Para poder hacer el combo entero Y no sé si ha hecho Como una especie de rima Lo que acabo de decir Pero Ha molado Pensaba que se había caído Vale No se ha caído Entraremos en mano Con Otro gulden Opportunity Se llama Es que estos rangos Tan solo hay dos Fijaros Está todo el mundo Bastante alto de rango Acabo de empezar la temporada Empezó Antes de ayer Vale Pues si esto Voy a tener que quedarme con la tormenta Pues sargento Depende de como también Por si tengo que ponerle Los dos de año a un tótem Si es todo Si es Si no es todo La putada está En que normalmente No te dejan hacer el combo entero Normalmente no te dejan Pero cuando ven Que van a morir Tiran su render Y no Y no dejan hacerlo todo Es una putada Con lo gracioso que es Con lo bonito que es Ver que te pegan una hostia De Uh Guardian infiltrado Guardian infiltrated Vale Vamos a pasar turno No hay prisa Son dos daño Malabarista Eso ya sigue Molesta un poco más Porque Va a empezar a tirar Cuchillitos Y no mola Hola uno uno Creo que era lo mejor Que podía salirme Sobre todo Si el cuchillo Del malabarista No le pega Sobre todo Concejal No le pegues Hijo de una hiena Vale ¿Qué podemos hacer? Pues siento con Tormenta Relámpagos Voy a quedar sobrecargado Tampoco tiene tanto daño Pero es que esto puede Hacerme mucho Creo que sí Tengo que entrar con Tormenta A ver si le pega De tres Por favor A la uno cinco Le pegó de dos Mal Veamos que al próximo turno Con el choque de lava Podría matarlo No puedo tirar Magos a ni total No es poder de Ero y choque de lava Sin Magos a ni total No es perdón Y choque de lava Para hacerle tres seguros Por lo tanto Todo apunta Que voy a tener que hacer Choque de lava A ver Avisario Uf Uf Se me descontrola Esto se va a descontrolar Maleficio Se va a tener que comer Un maleficio Todo apunta No queda otra Mitigamos daño Inicialmente Todavía tenemos ahí La hora de sanación Tan solo tiene dos daños Ahora mismo en mesa No es tan preocupante Con la hora de sanación Nos podemos curar hasta 14 Normalmente contra una zoo Ganaremos la justa Normalmente Si no sería muy injusto Vale Esto lo hace bien Al menos Tapea primero Bien, bien Respect Sapo gigante Y habitante Uu, 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 uu Vale Veamos Otro maleficio No va a ser para nada Voy a tirar aquí El acaparador corrupto Y el sargento busón Por tirar algo Más que nada Por tirar algo Para tener un poquitín Más de mesa Y forzarle a él Que vaya tradeando Con esto Su turno 6 Puede tirarme una carta De turno 1 Y después Aguario apocalíptico Espirar mortal Ahí está O creado por el vendedor Vale Jefe mande tirablillos Vale Va a hacer un poco de orín Parece Supongo que le voy a tirar Un maleficio A la 2-4 Y voy a tirarlo A la de sanación Ahora vamos a ver Que inventa alguna limpieza Interesante No Así que sí Vamos a tirarle El maleficio aquí A la 2-4 Nos quitamos de en medio El avisario Vamos a tirarnos A la de sanación Sobre nosotros Venga va Tenemos que ganar Uff Bueno 14 vidas más Nos volvemos a colocar A 26 Not bad A ver si nos sale Nuestro colega Al Halasil Con alguna limpieza Ya habéis visto Que en las dos partidas Anteriores Nos ha vuelto a dar la vida Es brutal ese combo Halasil es muy fuerte Para este tipo de mazos Así controleros Que buscan llegar bastante Brutal Cosa que no nos ha salido Si creo que voy a entrar aquí Con el Emperador Taurisan Simplemente para darle miedo Y forzarle a que vaya tradeando Nos bajaría el coste de todo en mano Tampoco tengo tanto Pero bueno A ver como lo hace Tiene 6, 7, 8 11 daños Me dejaría 10 vidas Tiene que tener 10 daños más En mano Es complicado que tenga 10 daños Tendría que tener poder Poder y abusón Es decir Tendría que tener un poder Y un abusón Y después Otra carta No Que coño All in ¿En serio? Ah no Tiene un poder Vale Para matar al Emperador Taurisan Creo Ah vale Si Uff Está flipando Cuando ha empezado a ir la cabeza Digo que Viento Furioso Mal Voy a poder de héroe Tengo que entrar con nuestro colega La cosa Bien Ese taón ahí va guay Aguantamos un poco Todavía Tiene 7, 8, 9 10, 11 daños 11 que puede dividir Entre 2, 5 Le quedarían 4 a cabeza Tiene que tener 7 más en mano Tiene que tener 7 más en mano A ver si los tiene Ahí tiene 4 Le faltan 3 más Supongo que los tiene Supongo que irá ahí Con un guardia apocalíptico Y No Me quedo a 1 O está haciendo el Batman Wow Espérate pues Todavía no he perdido Barnes Uh Barnes me puede dar un Halasil A ver Draw Espérate Barnes me puede dar un Halasil Espérate que todavía puede ser Que no haya perdido Como me dio un Halasil Barnes Hostia puta Que grande Uh Esperate Esperate Uah porque si no pierdo Si tiro la tormenta Pierdo porque ese punto de daño El sapo me va a cabeza Por favor Halasil Tiene que entrarme el Halasil Oh Que putada No hay manera ya de ganar Pues si tiro la destrucción elemental aquí Con el mierda este Me pega a cabeza y pierdo Jejeje Uy la llegan tan Un Halasil Uah No veáis la sanación Que me hubiera pegado Ah Hubiera quedado muy bonito Hubiera quedado muy bonito Para el vídeo de Youtube Que putada Que putada 2 a 1 No me voy a rendir Sigamos Bueno 1 a 2 Perdón No voy a rendir Sigamos al menos un par de partidas más El otro día ya os digo Hay gente que está como testigo Y hicimos las 3 partidas ganadas seguidas Y en rango bueno Estábamos por el rango 7 u 8 más o menos En el rango en el que me suelo quedar ahora Final de temporada Excepto Oh un Anduin Un Anduin Bien con el creo que si que podré hacer el combo entero Con el creo que si Con el creo que si Voy a quedarme con una cosa No Ni con una cosa Vamos a buscarnos las cartas de Drago Para robar cuanto antes Sargento Vance Y Jock Bien 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 Contra el Sacer Mola jugar Contra el Sacer Mola jugar Teóricamente Teóricamente No tiene que ser difícil eh Vamos a un Sacer de Resurrecto Un OTK De estos chungos Ojo que nos podemos ir a la mierda Si es de Dragones Sería la versión más agresiva Quizás que existe actualmente el Sacer Pero bueno Parece que por ahora no ha salido con nada Así que bien 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 Uh De Zedun Hey Puedo estar gracioso esto Un deck de Zedun Vale Por ahora poco a poco No hay prisa ¿Vale? En principio no va a haber prisa esta partida En principio Seguro que voy a entrar con Vance Al próximo turno Si o si A ver si no me sale con la 3-4 Si me sale con la 2-1 Que hace dos daños Está guay Ah La 3-4 Si que me jodo un poco más Si que me jodo un poco más Quiero entrar con Vance Quiero guardarme las cartas del combo Tío Quiero guardarme las cartas del combo Entremos con Vance A ver que sale Algo de De lo que al morir Da una carta Está muy bien G G El buen mago El buen mago El buen mago de sangre en total Vale Tenemos dos piezas del combo en mano Y son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¿No? Bueno y Taurisan antes Son siete cartas en mano Entre las cuales tiene que haber Taurisan antes Para jugarlo Ojo al combillo de los cojones He contado bien ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Es decir Siete más Taurisan Si 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 Conté bien Oh fuck Pozo de luz Uy 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 Que mal rollito Vale La menos palabra de poder De sombras dolor No tiene para la 3-4 Eso está guay Y esto cura al final del turno ¿No? De ir al principio del turno Si 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 Vale Oh se va a quitar de medio Barnes Creo que voy a tirar aquí la primera tormenta ¿Eh? Relampados ¿Qué quieres que te diga? Desenciones mentales Eso si que no Hombre Tenga aquí una primera tormenta Puede estar bien Si me sale Sobre todo si me sale el El de poder de hechizo Claro que había norte Wow 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 ¿Qué ha hecho? Ha tirado Iba a tirar un círculo O iba a tirar un círculo Y no le ha dado tiempo Genial Genial Vale Voy a tirar el poder de hechizos Por favor El de poder de hechizos El de poder de hechizos No Vale pues tormenta No queda otra ¿Qué mierda? Le ha dado de dos a todos Bueno me quito esto de en medio Porque si no va a empezar a robar Le ha dado de dos a todos ¿Lo habéis visto? Le ha dado de dos a todos ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta tío? Qué fuerte Qué fuerte me ha parecido eso Menudo fail Menudo epic fail Oh Oye pues esa light duel Me va a estar dando por culo Porque no la puedo quitar de en medio No tenía Es decir Ahí estaba forzado A quitarme la La crítica a Villanorte Más sabiendo que tiene un círculo en mano Hostia puta Qué mal eh La cual está encapuchada Meh Meh Por un maná Uah si hace un círculo ahora Ah Ah Va a pillar mucho la colita esa Sí que lo hace Bueno va a pillar varias vidas para Zetún Hay varios puntos para Zetún Pero tampoco es tan problemático el Zetún Pega ahí What Me lo dejas matar de gratis Me dejas que me mate esto de gratis Guay Choque lava Ah Me voy a guardar para el próximo turno Creo que ahí lo mejor va a ser tirar esto Entro con poder de héroe Así la cosa me cuesta dos Y por darle ya que tire ahí la primera Palabra de sombras muerte Si es que la tiene Y pronto poder entrar ya con el La destrucción elemental Depende de lo que se plante en mesa Voy a tener que guardarme el maleficio seguro para Zetún Pero no está que cuando entre su Zetún Puedo entrar yo con maleficio O con Yogg-Sharon Así que no hay problema Campeona sagrada Cada vez que se cura algo Se gana más dos de ataque Bien Y Va a poner ahí un espíritu divino Duplica la salud Oh yeah Puede ser que se quite de en medio ya la cosa Ahí estamos Pega ahí Vamos a ver a pegar Vale Se le queda siete Así que no me voy a arriesgar Voy a ir a buscar de matarle esto seguro Con la destrucción y el choque El problema está Ojo el problema está en como peguen de cuatro Tío la destrucción Y no mate estas dos cosas Así que creo que me la voy a jugar aquí No me queda otra Tengo que tirar el poder de héroe primero A ver si sale el poder de hechizos Por favor Esta vez sí va Nope Pues destrucción De cuatro otra vez todo De cuatro otra vez todo Lo habéis visto Que broma es esta Pavo Uah Tengo que matar este Que crece Hola tío De cuatro otra vez Pero que broma Dios mío Dios mío tíos Que estafa Que estafa Ni uno de cinco Buah ¿Cuántos dedos ves? Pff Pues veo que me vas a meter una paliza Que asco de áreas Que asco de áreas Dios Yo no quería meter el combo Y no voy a poder No voy a poder Para flipar Para flipar Para flipar Halasil Dios mío Dios mío Esta partida es brutal Para meter también en YouTube Para que veáis El buen RNG El buen RNG Buah Si es que si remonto esto A ver Ahora si tiene una nova Ya estoy en la mierda Como tenga una nova Se va a curar Lo que no está escrito Me va a poner algo ahí Un espíritu divino Vale Suplica la salud Eso preocupa tanto Más que nada Porque cuando me saque El Cuando me saque El Este El maleficio Le va a caer de cabeza Y a ver Robándome dos cartas Aquí este turno Algún maleficio va a entrar Mira Voy a robarme más Todavía con el conocimiento Vale Cura ahí Venga por favor Un maleficio Es decir Tengo un montón de opciones Para que me salga El hijo de una hiena Vale Venga va Por favor Maleficio O algo Un área O algo Ánimos de piedras Tengo letal Es decir Letal no Pero mucho daño Tengo dos Es decir Tengo seis Nueve Diez Once Veintidós Veinticuatro Daños Vamos con el conocimiento Ancestral Cosa ahí No, no Ni un maleficio Me va a salir Ni un maleficio Me va a salir Hostia Impresionante Tío Tengo que tradear Con esto ¿Dónde pego? Pego aquí Por si acaso Si acaso me sale Algún otro arma O algo Es que Me lo quita en medio No, es que A ver Puedo matar No, no Es que encima No llego ni a matarlo Con eso No llego ni a matarlo Con eso Qué fuerte No quiero gastarme Piezas del combo Aquí ahora A ver Tengo una cosa fundida Es que no está mal Voy a pegar ahí No, es que no me queda otra Venga Va, tiene que entrar Me hago ¿Cuántas cartas me quedan? Catorce Es que los dos maleficios Están dentro Va, venga Me la juego Hemos venido a jugar Vamos a ir en total Vale Putada Voy a entrar con cosa Y con emperador Voy a darle miedo Ni que realmente No tenga tanto El que realmente No tenga nada Voy a darle aquí Un poco de miedo A ver si hay suerte Pero fijaros Tío Es que aquel otro Mira Cetuna al 20 Y eso de ahí Es que tiene Cetuna ahora en mano Y me revienta Tiene a Cetuna ahora en mano Y me revienta Va a flipar la partida Va a flipar la partida Impresionante No he podido bloquearlo De ninguna manera Esas tormentas Han salido como el culo Ni un Uy Moneda No Moneda Y Cetuna No Dios He perdido Justo el daño Dios Justo el daño Que fuerte Que fuerte Pau Que partida Más broma Que broma Que broma De partida Dios mío Vamos a echar la última ¿Vale? 1 a 3 No pasa nada Dios Tenía tan claro Que iba a poder Tenía tan clarísimo Que iba a poder Tíos Contra un Sacer Dios mío Como me ha reventado el culo Merecidísimo Merecidísimo Por ir de vacilón Y es una broma Menuda Auténtica broma Vamos con esto Voy a quedarme con Jalasil Me ha ayudado Varias partidas Tenerlo en mano No creo que sea tan malo A ver Si es tempo O es freeze O que es O es una rena O algo raro Que se Libro balbuciante Veamos Pasemos Dan Federico Veamos Si entro con esto Pues me duro Tengo armador de piedras Para matárselo Es que me va a meter Bastante presión Pero bueno Teniendo Jalasil en mano Puedo encontrarme Alguna tormenta Para pronto Y pegarle Los tíos Bueno La desalación Tampoco está mal Veamos Depende de lo que haga ahora Jugaré una cosa u otra Pero No tengo mucho más Que tirar armador de piedras O pasar turno directamente Supongo que acabaré yendo Con el armador de piedras Para 3-2 Aunque si no me hace nada Nah Pero no voy a guardar El combo Completo Menos aún Si estoy ya 24 vidas Doblar armador de piedras En mano Hostia Doblar armador de piedras Con Leroy Son 24 daños Es que es tan tentador Es tan tentador Pero no puedo No puedo Porque me muero Es decir Si intento aguantar hasta ahí Me muero Y la verdad es que No es algo que me apetezca ¿No? Morirme Prefiero aguantar un poco viva Un poco vivo y tal Porque he pensado que eso Era una mujer Y he dicho viva Si soy También soy tral No soy ni Jaina Ni Valira Ni nada raro Soy tral Hola ¿Qué tral? ¡Bran! ¡Ya! Este Bran Ojo, eh Ojo a Bran Ojo a Bran Ojo a Bran Madafaka Buah Es que de ahí Ojo ¿Qué tipo de tener con grito de batalla? Oh, un aliento de dragón Ah, vale Es la que le ha creado Iba a decir ¿En serio llevas eso de base? No, es que se lo ha creado Vale Vale, todo apunta a una ola de sanación ya Destrucción inventada para combinar con el Jalazil Va a ser la polla Si vamos a andar con la ola Por ahora A ver si gano Oh, empate ¡Hostia, es de dragones! Vale Tengo la otra ola en mano Not bad Tengo ahí el choque también de lava Genial Por si tengo que hacer alguna limpieza desesperada Por ahora no pinta En que tenga De ser muy preocupante El A2-4 El A1-1 El próximo duro podría hacer destrucción Y choque Pero bueno Parece que el pavo va muy poco a poco Lo único que ahora Algo tengo de tirar de la mano Cosas profundidades Go Doble taunt Vale Soy 21 vidas No es tan importante ahora Creo combinar Jalazil con la destrucción elemental 21 a 30 Bola de fuego Polimórfica o algo parecido ¡Portal! Dad Harrison of Doom Creo que me tiraría la destrucción A ver Si me espera un turno más No, te encontraría con la destrucción creo yo Peguemos con el choque de lava a cabeza Simplemente para quitarnos la sobrecarga O puede que no Puede que entre con poder de héroe y magos en total Tendría 5 sobrecargas Que al próximo turno os puedo quitar tirando el choque de lava Así que tampoco hay tanta prisa ahora Estoy a 20 vidas No, es muy preocupante Entro con el mago más que nada También para recargar Para recargar mano Realmente el mago es en total No es con esta mano Tampoco Va a ser muy necesario Le forzaría aquí a tirar el poder de héroe Para matarme al mago Así que perdería 2 manadas de su turno No está mal Ahí está Y le quedan 3 Con los que va Técnica Hombre, puedo hacer Puedo hacer Esto me parece guay Voy a entrar con esto No, primero con la moneda Luego con 4 Entro con el conocimiento Entro con el choque Pues me quedo con 5 manadas Y vamos a entrar aquí con Barnes A ver que sale Un Taurisan sería la polla Uy Uy Bueno, realmente Uy, no Hay muchas cartas dentro Que podían salir Puede salir acaparador Sargento Cosa o emperador Es decir Habían 5 cartas Porque los sargentos No me han salido ni uno todavía Habían 5 Un 20% de posibilidades No estaba tan tan mal No estaba tan tan mal Podía haber sido Digo, siguiente Vale Fogonazo Oh, yeah That fogonazo of doom Eh Hola de sanación Todo apunta Hola de sanación Yeah Hola Hola Poder de héroe Y acaparador El próximo turno Solamente ya entraré con Jok He tirado 8 hechizos Joksharon puede estar bastante bien Me quedan todavía las dos tormentas Dentro Y otra destrucción mental Las tormentas me irán bien Para guardármelas para Jalasil No tengo nada de sobrecarga Va a estar guay con Joksharon Tengo Varias cartas en mano Tengo 7 Robaré una con el acaparador corrupto Serán 8 Más la de turno 9 Bien Bien, 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 bien Solo rezo porque no se ponga El segreto del bloque de hielo Me haría mucho daño Corruptor Vale Se lo quita en medio Maleficio Me da igual Técnica A ver Yo sé Que es arriesgado Tirar a Joksharon Porque como me robe cartas Puedo robarme las cartas del combo Si entro con doble maleficio Mierda No me interesa Y realmente Aún letal no tengo Me faltaría menos Que entrara durante un turno Tauri-san Así que me voy a jugar A no robar cartas con Joksharon Por favor No me jodas la vida A ver 1 Fuego de estelar Vale 1 Emperador Vale, guay 2 Bien Congélale a ellos 2 Bien 3 Disparo para el contillador Guay 4 No va bien 5 Arrepentimiento Oh yeah 6 Succionar alma 7 Sombrero expedicionario Mierda Le va a dar una Explan mortal A 5-1 Bueno, realmente no A 5-1 no Porque iba a robar otra carta Y no me interesaba Vale Tengo un emperador Tauri-san en mano ya Ojo, eh Ojo, ojo, ojo Esto es muy bueno Y este sombrero Me vuelve a mí O le vuelve a él Vale, no es dormo Me da igual Se va a comer un dispar Francotirador Se va a comer un maleficio Espérate ¿Por qué no? Corre, 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 corre Que ha pasado turno Guay Y encima era al revés ¿Sabes? El arrepentimiento Ha entrado después Vale, se va a comer un maleficio igual Oh, destrucción mental Vamos a hacer destrucción mental Y voy a entrar El emperador Tauri-san El sombrero ¿A quién se lo da? Se lo da a él Bueno Mal emperador Tauri-san en mano Pi, 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 pi Todavía me puede entrar Un sargento buzón más Pero contates Son seis Oh, mierda Eso me puede joder, eh Eso me puede joder Mierda, mierda, mierda Eso me toca la moral Eso me voy a dos prisionarios Vale, se va a comer un maleficio Igual Te va a comer un maleficio My friend My brother Vale Vale, todavía puede entrar un sargento busón más Con un sargento serían 6 9, 10, 11 22, 44 daños 44 daños repartidos en 4 hostias de 11 Por lo tanto Si no me juega Bloque de hielo ahora es partida Termis Con esto ya es partida Serían 4 hostias Bien jugado El combo al final Espera te voy a contar, si no, puedo, si, si, si De verdad no me equivoque De combo en real Vamos Al final salió Oh jeez Que manera de hacer la última partida Esto si que ya lo vamos a chapar aquí Porque es decir No puede acabar mejor el vídeo Por fin al menos ha salido una vez No ha salido completo No ha salido completo Porque faltaría un arma muerde piedras Y un sargento busón más Que serían 20 daños más Pero Que feliz Que feliz estoy Así que nada gente Finalmente ha salido una vez el combo Estoy súper contento De que al final Al menos lo hayáis podido ver una vez Y hayamos podido Despedir Por así llamarle A mi querida arma muerde piedras De una forma bastante Bastante interesante Al sargento busón También lo despedimos No he podido meter al colmillar Porque no entraba en el mazo Pero también lo vamos a despedir Desde aquí Y a nuestro amigo Yoxharon Y bueno El resto de cartas que nos quedan todavía Por nerfear Ya veré si puedo Llegar a montar algún mazo con ellas Antes de que las nerfeen Porque no han dicho todavía la fecha Se supone que es el para el próximo parche Pero no sabemos cuándo será Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado del mazo Espero que os lo montéis Al menos durante estos pocos días que quedan Lo probéis, le deis mucha caña Y os echéis unas risas Como yo me las he echado jugando con él Así que poco más gente Un placer haber estado con todos vosotros Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao!